Música Antes de comenzar con este video te quiero recomendar el increíble sitio web de Dandroid Master Ahí con solo entrar vas a ganar muchos diamantes al igual los últimos códigos que están en el juego También ganarás muchos pases elites y muchos personajes de Alok Ya sabes que lo vas a encontrar en la descripción y que vas a tener dos opciones para que escojas la que tú quieras Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de RayFall Y estamos de vuelta en lo que viene siendo el mapa, el nuevo mapa Bermuda Remasterizado Bermuda 2.0 Y es que por acá te voy a enseñar lo que viene siendo los 5 nuevos trucos en este mapa Trucos que te van a servir muchísimo al momento de que juegues las clasificatorias Al igual ya saben que este mapa sale al azar en las clasificatorias Y que algo muy curioso es porque ahora tú puedes caer arriba del techo de Factory Y vas a encontrar muchas armas, bueno no muchas armas pero si vas a encontrar armas Si, al momento de que tú caes pues mira, tienes que ser muy rápido y coger las pocas armas que se van a estar Bueno, que se spawnean, que van a estar aquí arriba del techo Para que así puedas matar a esas personitas que te quieran tirar puños Y que ya sabes que con las armas las vas a poder matar más fácil Así que si, dicho todo eso vamos a empezar con esos 5 nuevos trucos secretos en el mapa de Bermuda 2.0 El primer truco por acá lo vamos a hacer en lo que viene siendo la nueva parte que se llama Academia Y es que esa es bueno el reemplazo de lo que viene siendo Bulseye y la Graveryard creo si La parte de la casa del cementerio Lo que vamos a hacer es que lo vamos a montar arriba Como vamos a hacer eso con la plataforma en salto que tenemos por aquí Lo que hacemos es que tenemos que mantener un buen ángulo con la línea roja Para así poder caer y llegar de un solo Como estás viendo por acá aquí creo que está bien Lo lanzamos y que mira vamos a poder llegar hasta aquí arriba Como estás viendo Y que bueno ya aquí chicos vamos a tener una perspectiva Una vista súper genial Un truco súper increíble Que obviamente eso pues en el juego pues obviamente dicen que no se ha permitido Nada por decirlo pero obviamente si están las plataformas de salto Que son las que vamos a usar para poder llegar hasta aquí Pues mira puedes llegar y no vas a tener ninguna complicación También vas a poder matar a cualquiera personita Que pase por aquí obviamente con tu arma Y si das tipos en la cabeza pues mira Lo vas a poder matar fácilmente Como estás viendo vamos a tener una altura más alta Que el techo de las nuevas casas que están aquí Como ya saben pues esto era la parte de bolsella y la quitaron Quitaron también la zona de disparo Todo eso chicos y la casa del cementerio pues quedó siendo esa que está allá al frente Pero un poco más remasterizada Que está 2.0 al igual que todo el mapa Entonces como estás viendo vamos a poder matar a cualquiera Pero si te pasa por aquí que viene súper genial Vas a bueno te va a servir para clasificatorios Ya sabes que estos trucos de altura pues utilizas silenciador Para que así al momento de que tú dispares el enemigo no se dé de cuenta de dónde está su ubicado Obviamente él le va a escuchar el disparo Pero no va a saber dónde está tu ubicación Al igual le muestra en los disparos la línea roja Pero no va a saber de que tú vas a estar en esta altura También te vas a poder levantar Te pones a medio lado Y que bueno aquí el tubo que tenemos por aquí Pues también te va a hacer ocultar Bueno desde lejos obviamente De las personas que estén una vista desde lejos No se van a darte cuenta de que tú vas a estar aquí Al momento de que te tiras si te vas a perder un poquito de daño Pero no va a ser cosa que te va a matar Así que si vamos a pasar con el siguiente truco El siguiente truco lo vamos a hacer en la parte de la nueva isla Que se llama ahora Samurai Entonces vamos a colocar una pared de hielo Como estás viendo por allá una especie de escaleras Para poder llegar a la nueva Bueno al nuevo árbol que vamos a encontrar solamente exclusivo en esta isla Que va a ser un árbol con las hojas rosadas Luego vamos a saltar en las paredes de hielo Para así poder llegar hasta el árbol Y que ya mi compañero está ya bueno montado en él Nosotros hacemos lo mismo Saltamos y que mira vamos a llegar hasta aquí Como estás viendo vamos a mantenernos aquí súper genial Y que está súper increíble este truco Tanto el truco escondite como bug Te digo truco porque hay que hacer un truquito para poder subir hasta aquí Te digo bug porque al momento de que tú estás ahí en el árbol Pues mira te vas a poder meter adentro de él Y que vas a quedar súper oculto Y te digo escondite porque obviamente al momento de que entras en él Pues te va a hacer ocultar Cosa que viene súper genial es un 3 en 1 Como estás viendo por acá ya salimos aquí Y como estás viendo pues mira está como que con una mala tasura Y que nosotros vamos a poder meter adentro de las ramas de este árbol Cosa que viene súper genial Caemos aquí que mira estamos súper increíble en esta parte Que incluso si te ruedas un poquito más adelante Te vas a hacer camuflar Y que ninguna personita se va a dar de cuenta de que tú vas a estar aquí escondido Como te digo es muy fácil de hacer Solamente con tres paredes de hielo Vas a llegar hasta aquí en esta parte Ya que este árbol está en muchas posiciones Y en cualquiera de esos árboles te vas a poder montar Obviamente pues tienes que buscar alguna forma Alguna plataforma o algo que te haga llegar más fácil Hasta donde están estos árboles Como estás viendo por acá También lo vas a poder hacer en otra parte Ya que en esta parte pues con el personaje de Crono El de CR7 Pues activas la habilidad Vas a coger un buen impulso en la corrida Saltas y que vas a poder llegar hasta el árbol sin ningún problema Obviamente tienes que tener estabilidad No vas a necesitar usar paredes Para poder llegar hasta lo que viene siendo el árbol Cosa que viene super grande Y que es un truco súper pero súper épico Así que si vamos a pasar con el siguiente El siguiente Ahora lo vamos a hacer en lo que viene siendo Pig chicos Y ya saben pues Pig está totalmente cambiado Parece otro lugar del mapa Y que vamos a hacerlo por acá Como estás viendo En esas cajitas de manera vamos a crear Con paredes de hielo Obviamente un puente para poder llegar hasta el techo de esta casa Este truco más que todo son como que trucos de altura Para que así tú puedas tener altura Y puedas matar y esconderte de los enemigos Y matarlos sorpresivamente Como estás viendo Vamos a crear una escalera Como estás observando en el video Luego vamos a saltar por las cajitas de manera que tenemos por aquí Saltamos aquí Luego vamos a saltar en la que está aquí Luego en la otra Y así sucesivamente Para poder llegar hasta el techo de la casita grande Que también la remasterizaron Pues obviamente es a 2.0 Todo casi en el mapa Pues todas las casas las cambiaron Los graneros no son los iguales Y que eso parece otro juego Pero con el personaje mismo Que bueno Que siempre ha estado Como estás viendo Vamos a estar aquí Y que viene súper genial Vamos a tener altura Vamos a tener unos muritos Para así agacharnos Tirar Bueno Quedar arrastrando el suelo Y que así no te se va a dar cuenta de los enemigos De que nosotros vamos a estar aquí arriba Como estás viendo Ahora podemos pedirle a nuestro compañero Que desde allá abajo Coloque una pared de hielo Aquí en esa parte Para poder subir Hasta la segunda planta Que tenemos por aquí Pero ya estando aquí Pues mira Vas a quedar oculto Y que ninguna persona No te va a poder matar Aquí ya que si tú te agachas Te tiras al suelo Pues nadie Nadie se va a dar de cuenta De que tú vas a estar aquí arriba Como te digo siempre Utiliza las armas con silenciadores Para que así Al momento de que mates a un enemigo No se dé de cuenta De que tú vas a estar aquí Mi compañero Acaba de colocar La pared de hielo Y lo que nos hacemos Es subirnos a la siguiente planta Y que con dos paredes de hielo más Pues mira Te vas a poder subir A lo que viene siendo El último techo Que viene siendo este Que tenemos por acá Pero como estás viendo No tenemos más pared de hielo Lo que quiere decir Que no vamos a poder llegar Hasta ahí Entonces No importa Estando aquí arriba Pues mira Vas a poder matar A muchas personitas Que te encuentres En el camino Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Truco Y el siguiente Lo vamos a hacer En lo que viene siendo La planta nuclear Si no puede faltar Un truco Aquí en la planta nuclear Remasterizada Lo que hacemos Es el bug Bueno si Truco aquí Pero bug Más que todo En la parte De la planta nuclear Y es que es El de lo que viene siendo La patineta Y el planeador Con tu compañero Obviamente no lo vas a poder Solo porque no se va a poder hacer Tienes que hacerlo Con un compañero Como estás viendo Por acá lo estoy haciendo Con mi compañero Y es que yo me coloco En la parte de aquí Y que activo la patineta Y ya salimos Volando buggeado Hacia arriba Básicamente por acá La zona segura Se me va a cerrar Y es que Intenté hacerlo Muchas veces Desde que Bueno desde que estaba Creo que la primera O la segunda zona Y es que no me funcionaba Pero mira Ya al fin Bueno si me funcionó Y que ya la zona segura Se va a empezar A cerrar Y que bueno Me favoreció siempre todo Hasta ahora Que ya la zona Se cerró un poquito Más hacia adelante Como estás viendo Por acá Vamos a subir Ya es más fácil Ya que la planta nuclear Es un poco más pequeña Si le cambiaron Bueno Le reducieron la altura Y que ahora No tiene ningún hueco En el medio Lo que quiere decir Que es todo plana Como antes Como cuando empezó el juego Pues era todo Bueno todo piso Y que bueno No vas a tener complicaciones De que te vayas a caer Nada por el cielo Como estás viendo aquí Ahora nuestro compañero Tiene que activar El planador Para así poder llegar Hasta allá Y que obviamente El impulso también Te va a hacer A ti jalar Y que vas a caer Ahí arriba Que al momento De que él active el planador Pues lo que tienes que hacer tú Es dejar la patineta Para que así No te pases de largo Y como estás viendo Vamos a caer Hasta aquí arriba Que viene super genial Ya teniendo altura Pues mira Vamos a poder matar A muchas pero con muchas Personitas desde aquí arriba Como te digo Ya la zona segura Se iba a cerrar Y que obviamente Me iba a matar Y es que demore mucho Grabando este truco Por esta parte Así que si vamos a pasar Con el siguiente truco Y el último por acá Lo vamos a hacer Por la parte De aquí de Academy Bueno cerca de Academy Con la que viene siendo La plataforma de salto Que estaba en la granjita Que eso ya lo cambiaron Y es que chicos Vamos a saltar A lo que viene siendo Esta casa que tenemos Aquí al frente Como están viendo Estas casas Antes no estaban aquí Aquí habían Era unas calcitas de madera Al igual un granero Y otras calcitas De esas que tenían Varios cuartos Entonces como están viendo Ahora hicieron Una mini ciudad En esta parte Que pusieron casas Hasta de tres pisos Como están viendo Estamos en el techo De uno de ellos Y como están viendo Vamos a tener Toda la perspectiva Vamos a ver Todo lo que viene siendo Esta parte de academia Y que aquí vas a poder Chicos disparar Y matar a cualquiera Persona que se vaya a cerrar Bueno que pase por aquí Entonces Es un truco Que obviamente Siempre te digo Que cuando monte Montes en las partes altas Utilices armas Con silenciadores Obviamente para que así mates Y que no se den cuenta De que tú estés escondido Por la parte de aquí Como estás viendo Entonces Otra cosa Como te digo Que este mapa Está totalmente cambiado Si chicos Y que vamos a ir De poquito a poquito Buscando trucos Para que así tú Los uses en clasificatoria Y que te ayuden A llegar a heroico De una manera más fácil Y rápida Cosa que viene super real De que este mapa Pues mira Creo que va a estar Hasta el 10 Ya tenemos 4 días Con él Pero no importa Porque seguimos Investigando Buscando nuevas cosas Para que así tú Bueno Los también Los puedas hacer En las partidas Y otra cosa De este truco Es porque también Lo vas a poder hacer De otra manera Con la plataforma Que tenemos aquí al lado Colocamos una pared de hielo Luego tú te saltas Y vas a llegar Con la pared de hielo Y que ya vas a poder Llegar hasta aquí Obviamente con las dos plataformas Vas a poder hacer Este truco Así que si Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos A vos tenés el link Para que me sigas En Instagram Al igual el link Para que me sigas En mi página de Facebook Por ahí estoy muy activo Y mostrando mucho Muchos videos Y si no te quiero perder Ninguno de hoy Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que si Nos vemos Hasta un próximo video Adiós